¿Qué tal banda de Blanar Brog? Los saludo a su buen amigo Sawyer Goons Y hoy quiero comentarles tres cosas La primera, como muchos ya saben, este canal comenzó por fin a monetizar Lo cual me hace muy feliz, pero no rico Y les comento esto porque me gustaría pedirles algo Como muchos de ustedes ya saben, el generar y crear contenido es bastante, bastante complejo Implica una suma de diferentes actividades las cuales hay que desarrollar antes de subir un producto a la red Esto traducido en tiempos es bastante Por lo cual muchas veces el trabajo del creador de contenido se ve demeritado con aplicaciones que falsean algunas plataformas Por ejemplo, en este caso, muchos de ustedes utilizan un bloqueador de anuncios No quiero que me malentiendan, no tengo nada en contra de las APKs Muchas veces hemos utilizado diferentes en este canal A lo que me refiero es un poco a la conciencia que tenemos en nuestras acciones Pareciera muy sencillo el decir que no pasa nada al hacer este tipo de acciones Pero realmente al creador de contenidos es a quien le afecta En tanto a vistas como a generar un poco de ganancia por su esfuerzo En este caso, si tienen creadores de contenido de canales pequeños pero los cuales son sus favoritos Yo les invitaría a apoyarlos lo más que se pueda en este sentido Es decir, si van a ver algunos de sus videos, podrían tomar muy en cuenta lo que les estoy mencionando Y entrar a la aplicación oficial y de pronto si se encuentran uno o dos anuncios Pues ¿por qué no dejar que se reproduzcan? Al final del día, de esta manera, están retribuyendo un poco el esfuerzo del creador de contenido Con esto no quiero decir que el creador de contenido se vaya a ser millonario Ya que las ganancias en este caso son mínimas Pero, si hacemos este pequeño tipo de acciones Estaríamos dejando que el creador de contenido pueda recuperar un poco de ese esfuerzo Sé que muchos de ustedes lo entienden Ya que más de uno aquí también es creador de contenido Y bien saben el trabajo que cuesta generar cada uno de estos videos A veces para generar un video de 10 minutos hay que invertir más de 3 horas Entonces, si se da la oportunidad de recuperar un poco de esa inversión de tiempo En un modo muy simbólico Porque no permitir que tu creador de contenido favorito lo haga Y esto aplica todo, no solo a mí Sino a otros canales que también van empezando Y que de esta manera ustedes pueden devolverle un poco de ese esfuerzo Al final es ganar ganar Pero ya en otro video abordaré este tema Y les contaré un poco más acerca de esto Por ahora, solo me queda agradecerles mucho, mucho El apoyo que le han dado al canal Y los gestos de afecto que han hecho por él Como comentar y compartir Eso me ha sido de mucha ayuda Y yo en verdad se los agradezco mucho Y lo menos que puedo hacer por ustedes Es traerles más y mejor contenido Para su día a día Y la mejora de experiencia como usuario de algo Así que por todo esto Muchísimas, muchísimas gracias de corazón La segunda cosa de la que les quiero hablar Es justamente de una parte del contenido de este canal Como muchos de ustedes saben También uno de mis hobbies favoritos es la música Y en especial la guitarra Por lo cual me gustaría traer contenido de este tema de igual manera No solo lo básico de tutoriales y este tipo de cosas Sino también de información útil acerca de la guitarra y de la música en general Ya que sé que muchos de los suscriptores de este canal también son músicos Y les gusta este tema Entonces la idea es traer este tipo de videos al canal No serían videos tan frecuentes realmente Solo de vez en vez No sé, cada 15 días, algo por el estilo Pero de igual manera con la intención de que pueda ser bien aprovechado Ya que al ser un canal con una audiencia bastante interesante Podría ayudar para que llegue a más personas Obviamente el contenido estaría enfocado a la accesibilidad Desde los temas hasta los tutoriales de guitarra Con lo cual quiero pedir su opinión ¿Les gustaría que trajera esta sección al canal? ¿Les sería de ayuda? ¿Les sería de utilidad? ¿O mínimo les entretenría? Déjame tu respuesta en los comentarios O de igual manera, si te gusta mantenerte en el anonimato Solo dale pulgar arriba a este video Y por medio de esa manera podré calcular tu apoyo a esta cuestión Y bueno, por último les traigo una noticia que sé que les va a gustar bastante Y esto se trata de una dinámica para ustedes Estamos a casi nada de llegar a los 1500 suscriptores Y en agradecimiento a esto les tengo un regalo Muchos de ustedes saben que actualmente me dedico a impartir cursos especializados Tengo un par, uno enfocado a la edición de audio Y otro, el cual se les llama mucho la atención Que es el de edición de video Más de uno me ha comentado que por qué cobro por este tipo de cursos Realmente, volviendo al tema inicial Es mucho el tiempo que se le invierte en generar y desarrollar un curso También es bastante el tiempo que se le invierte para darle seguimiento a cada una de las personas interesadas en el curso Por lo cual, ese tiempo de una o de otra manera se tiene que ver remunerada Alguien me comentaba hace poco que por qué conmigo todo dinero Y que si yo creía que todos ustedes tenían dinero No, yo sé que no Pero también sé que hay personas que lo aprovechan mucho Y que lo pueden ver como una inversión para diferentes proyectos Ya sea personales, laborales o escolares Al final del día, tener este tipo de conocimientos consigo les sirve de mucho Por lo cual, hoy quiero regalarles unos lugares totalmente gratuitos a este curso Y la idea es dar 10 lugares con un grupo nuevo solamente dedicado a mis suscriptores para este curso A lo que voy es que les voy a regalar a 10 personas la oportunidad de tomar este curso totalmente gratis Y para ello, vamos a hacer la siguiente dinámica La dinámica consiste en tres pasos Uno, suscribirse a este canal si aún no lo has hecho Y activar la campana de notificaciones para que recibas todas las actualizaciones del canal Una vez hecho eso, abre el canal y toma un screenshot para verificar este paso Si no sabes cómo hacer esto, te lo explico brevemente Lo que queremos será entrar a YouTube Posteriormente vamos a abrir el cuadro de búsqueda Y vamos a escribir el nombre del canal Blind Android Y una vez que encontremos el resultado Vamos a entrar al canal o vamos a abrir alguno de los videos que se nos muestran en la parte inferior como sugerencias En este caso voy a dar doble toque en el nombre del canal Y arriba a la derecha voy a buscar la pestaña que dice videos Vamos a dar doble toque aquí y me va a aparecer la lista de los videos alojados en el canal Vamos a abrir cualquiera de ellos Por ejemplo este Vamos a pausarlo y vamos a verificar que estemos suscritos Ya que muchos que reproducen los videos aún no se han suscrito Ya los vi muchachos, ya los vi Así que vamos a verificar esto Para esto vamos a hacer una exploración táctil Vamos a ubicar el dedo en el centro de la pantalla donde aparece el nombre del video La importancia de darle un correcto mantenimiento a tu Android Y vamos a deslizarnos hacia abajo al nombre del canal A partir de aquí vamos a irnos con flips hacia la derecha Suscribirme a Blind Android, Android a ciegas Y si aún no se han suscrito les va a aparecer de esta manera Entonces lo que van a hacer es dar doble toque para suscribirse En caso contrario lo dejan así Blind Android, suscripción agregada Muy bien aquí ya está mi suscripción Y ahora vamos a dar otro flip hacia la derecha Con la configuración actual se reciben notificaciones personalizadas Presiona para cambiar la configuración de notificaciones de Blind Android Android a ciegas Y esta es la campana de notificaciones Vamos a dar doble toque aquí Todas personalizadas ninguna Y nos van a aparecer tres opciones Todas, personalizadas y ninguna Vamos a dejarlo en todas Todas Lo cual activaría la campana de notificaciones Recibirás todas las notificaciones Esto se refiere a que cada vez que se suba un video Les llegará una notificación a su cuenta de YouTube Y listo Una vez que hayan hecho estos dos pasos Solamente vamos a ubicarnos nuevamente En el botón de suscripción ¿Deseas anular tu suscripción a Blind Android? ¿Android a ciegas? Y les va a aparecer ahora de esta manera Vamos a dejarlo aquí Y aquí vamos a tomar un screenshot ¿Cómo vamos a hacer esto? Solamente vamos a presionar el botón de power De nuestro teléfono Y el botón de volumen abajo Estos dos al mismo tiempo Deslazar seleccionado Y listo La captura que acaban de tomar Se almacenará en su memoria interna Muy probablemente en la carpeta de S&M Que es a donde van todas las fotografías Tomadas con sus aplicaciones de cámara Allí puede que encuentren una carpeta específica Llamada screenshots Y es allí donde encontrarán dicha imagen O de igual manera puede que esté En la carpeta de la memoria interna Llamada pictures Supongo que cada uno de ustedes Ya conoce sus dispositivos Y saben exactamente a donde van las screenshots Paso 2 El día de ayer subí un video al canal Llamado Te invito a mi nuevo curso de edición de video La idea es que entres a este video Y le des en la opción de compartir Y vayas y lo compartas a tu muro de Facebook Etiquetando a 10 de tus amigos A los cuales les puede interesar el contenido de este canal Y que tú sepas que tal vez aún no se han suscrito La finalidad es que los invites a suscribirse al canal Y que le den like a tu publicación Porque estás participando en un co-curso La manera de invitarlos es libre Puedes escribirles el texto que sea en la publicación Y 24 horas después de que hayas hecho esta publicación En tu Facebook Con las personas etiquetadas Y el texto correspondiente Le vas a tomar una screenshot a la publicación Y paso 3 Vas a enviarme estas dos screenshots Que has tomado previamente A mis redes sociales Me las vas a enviar vía mensaje privado Ya sea por Twitter Por Instagram O a la fanpage de Facebook Los enlaces te los dejaré en la descripción de este video Si los quieres buscar manualmente Puedes encontrarme como Soyer Woods Tanto en Instagram En Twitter Y en la fanpage de Facebook Una vez que yo haya recibido Tus dos screenshots Te anotaré en una lista de participantes Tienes hasta el día 9 de mayo Para enviarme estas screenshots Y el día 12 de mayo Haré un directo en este canal Para anunciar a los ganadores del premio Ahora Te preguntarás ¿Cómo vas a elegir a los ganadores? Muy bien La siguiente forma en la que lo haré es esta Voy a anotar en un documento Los nombres de los participantes En forma de lista Digamos Si tengo 50 participantes Voy a poner esos 50 participantes En el documento Y voy a duplicar las listas Varias veces ¿A qué me refiero? A que si son 50 participantes Voy a hacer 10 hojas Con esos 50 participantes Para que en forma de lista Tengamos 500 participantes Por así decirlo Pueden ser más Incluso ¿Vale? La finalidad es que el día del directo Yo pueda Mediante la computadora Presionar la flecha Algunos segundos Y después de unos segundos Los cuales ustedes van a determinar Ese día en el concurso El nombre en el que caiga el cursor Y el lector lo verbalice Será el ganador de uno de estos cursos Así que ese es el regalo que les tengo para este canal De igual manera Dejaré nuevamente las instrucciones En la descripción del video Y los enlaces a las redes sociales Para que me envíen sus screenshots Por último invito a participar A todas las personas A las que les pueda ser útil este curso Y que realmente lo necesiten Es decir que no tengan una manera Por ahora de pagar este curso Respondiendo un poco ¿Por qué no regalo los cursos? Que si creo que todos tienen dinero Yo sé que no Nuevamente lo reitero Y es por eso que también les invito A que si ustedes tienen la oportunidad De pagar este curso El cual tampoco es muy caro Lo hagan Y le den también la oportunidad De participar A quien no tiene los recursos En este momento Pero que realmente lo necesite Así que también Pueden tomar un poco de conciencia En este caso Digo al final del día Si quieren participar No hay ningún problema Pero Si quiero aclarar Que está muy destinado A estas personas Que han querido tomar el curso Y por cuestiones económicas No han podido Así que Muchísima suerte A todos los participantes Quiero que sepan Que les estoy muy agradecido Y no es la primera vez Que vamos a hacer Este tipo de dinámicas Vamos a checar Que tan buena respuesta Tiene todo esto Les deseo Toda la suerte del mundo Y nos escuchamos El día 12 de mayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!